Hipnotizado me tienes, siempre pensando en tu piel, bebé No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue Juré no volver con mi ex Pero me llamó como a la tres de la mañana y pa' colmo Wicked, wicked, oh yeah Pa' complacerla me pide una noche encima de mí Y encima de mí, como caballero cedí, cedí Juré no volver con mi ex Pero me llamó como a la tres de la mañana y pa' colmo Wicked, wicked, oh yeah Juré no volver con mi ex Pero me llamó como a la tres de la mañana y pa' colmo Wicked, wicked, oh yeah Como a la tres de la mañana casi estoy calcet Y yo que soy bien difícil pa' dar brazo en torcer Por poco y no contesto, pero me mando una foto desnuda y por supuesto Yo con un par de tragos encima, acaban de bajar uno de una tarima Le manden mensaje directo por WhatsApp, en donde que te veo, en donde que tú estás Yo que juré que no te iba a volver a ver Tú me hiciste llorar, hasta pensé en la muerte Todas las tristezas y dolores de cabeza Por una noche de placer rompí una promesa Pa' compasar donde pide otra noche encima de mí, encima de mí Como caballero se vi, se la di Y aunque juré no volveré con mi ex Pero me llamó como a la tres de la mañana y pa' colmo Wicked, wicked, oh yeah Juré no volveré con mi ex Pero me llamó como a la tres de la mañana y pa' colmo Wicked, wicked, oh yeah Seguí matuando, L-R-K Y ahora sí, llega En tu latino M-A-K-I ¿Qué pasó? Ja, ja Hipnotizado me tienes Siempre pensando en tu piel, bebé No me arrepiento de nada Pero lo pasado ya se fue Juré no volveré con mi ex Pero me llamó como a la tres de la mañana y pa' colmo Wicked, wicked, oh yeah Pa' complacerla me pide una noche encima de mí, encima de mí Como caballero se di, se di Y aunque juré no volveré con mi ex Pero me llamó como a la tres de la mañana y pa' colmo Wicked, wicked, oh yeah Juré no volveré con mi ex Pero me llamo como a la tres de la mañana y pa' colmo Wicked, wicked, oh yeah Como a las tres de la mañana casi estoy calcet Y yo que soy bien difícil pa' dar brazo en torcer Yo Por poco y no contesto, pero me mando una foto desnuda y por supuesto Yo con un par de tragos encima Acaban de bajarnos de una tarima Le mandé mensaje directo por whatsapp En donde que te veo, en donde que tú estás Yo que juré que no te iba a volver a ver Tú me hiciste llorar, hasta pensé en la muerte Todas las tristezas y dolores de cabeza Por una noche de placer rompí una promesa Pasaron de pie de otra noche encima de mí, encima de mí Como caballero se di, se la di Y aunque juré no volveré con mi ex Pero me llamo como a la tres de la mañana y pa' colmo Wicked, wicked, oh yeah Juré no volveré con mi ex Pero me llamo como a la tres de la mañana y pa' colmo Wicked, wicked, oh yeah Seguimos actuando, LRK Y ahora sí, llega El Platino Máquiz ¿Qué pasó? Ja, ja